¡Chay y el churros! ¡Bienvenidos a Casa de Deportes! Y bienvenidos al episodio número 3 con el West Ham United Football Club en las Summers de la Premier League El West Ham, este es Bolling Ground, una de las nuevas, vamos a decir, animaciones que agregó el FIFA 16, entre las muchísimas animaciones que añadió, es que en el modo carrera que eliges, se muestra el estadio y algunos datos como su capacidad y el año de fundación se ve fenomenal, Bolling Ground, que por cierto, en la realidad esta es la última temporada de Bolling Ground porque ya había dicho que West Ham se va a ir al estadio olímpico, y es una historia que ya iré ahondando más a detalle ¿no? Pero no va a afectar mucho a la serie porque obviamente no es como que sea nuestra última temporada en Bolling Ground pero sí era uno de los factores que me estaba haciendo pensar con este equipo y muchos me han preguntado ¿por qué West Ham? Porque West Ham como ya lo había dicho, es un equipo con mucha historia, es una afición hermosa, una de las más hermosas en todo el mundo, ahorita que viendo eso del entrenamiento más adelante voy a explicar qué onda con los entrenamientos para que estén atentos porque va a ser una dinámica de toda la serie, yo creo que si vieron los comentarios del pasado ya se están imaginando que eso será, pero bueno mientras tanto nos enfrentamos a Leicester City en la segunda jornada de la Barclays Premier League, West Ham contra Leicester, este partido en la realidad lo perdió el West Ham, en la realidad le ganó al Arsenal y perdió con el Leicester vamos a ver si Carlos Reynoso en su primer partido en Bolling Ground Upton Park, como también es conocido un estadio donde vio jugadores como recientemente Carlos Tevez Javier Mascherano, Paolo Dicanio Bobby Moore, bueno estos últimos dos no tan recientes y vemos que ahora se habla de Dimitri Payet, que bien es cierto que no anotó gol en el pasado pero sí que estuvo moviendo los hilos en el medio campo y ojo también con lo de Manuel Lanzini que está hecho un capo pero los reflectores están en Dimitri Payet, así se para el West Ham, vemos que esta puede ser el equipo número A de Carlos Reynoso, yo sé que el número A está mal dicho, pero si eres nuevo en el canal, es solo una broma porque cuando inicié el canal me equivoqué, en serio y desde entonces lo hago como Adred, es una es una broma, de verdad es una broma, y aquí está el 11 Laster City, que en la realidad van invictos y ojo con Riyad Mares que está hecho un demonio James Bardi o Jamie Bardi también es fenomenal, Gokka Niller en el medio campo, pero es el primer partido en Bolling Ground de Carlos Reynoso y la afición del West Ham, claro que le iba a hacer un recibimiento especial a este técnico, que le tienen mucha fe, mucha confianza escuchemos y ya ha comenzado el partido, la primera jugada es para Gokka Niller de quien hablábamos al inicio del partido, ¡el remate! ¡Oh, que marropa! ¡Y Adrián! ¡Fenomenal lo de Adrián! ¡Les digo que le tengo mucha confianza este portero! En la realidad es uno de los mejores arqueros de la Premier League y por ahí estábamos discutiendo si es de nivel de selección yo digo que sí, yo sé que hay otros jugadores muy interesantes como Kiko Casillas y Rico delante de él obviamente dejé a Iker Casillas pero yo creo que Adrián está al nivel de Kiko Casillas no le pide nada mientras vemos ahí la animación de la falta ahí está, a 31 metros Dimitri Payet, ¡remota desde ahí! ¡Gol de Dimitri Payet! ¡Sí señor! y vean, va a celebrar con la cámara me dan un logro, no se lo puede creer Dimitri Payet el primer gol en la era Carlos Reynoso en Bolling Ground en Upton Park se vuelven locos los Hammers golazo de Dimitri Payet para estrenar a su entrenador en su nuevo estadio su nueva casa Upton Park ¡Qué fenomenal golazo de Dimitri Payet! el primer gol en la Premier League para él nos vamos al segundo tiempo en Air Valencia buscando el remate de Andy Carroll pero en el fondo Casper Schmeichel se equivocan el rebote le cae a Andy Carroll que no puede aprovechar ahí la desatención de los defensas nos vamos a la siguiente jugada vemos que intenta salir el West Ham desde atrás esto es Carlos Reynoso en su máxima expresión cómo le gusta jugar al técnico toque por dentro y que se muevan toco, me muevo vemos cómo están manejando el balón Manuel Ancini le regresa el balón a Dimitri Payet el control dirigido ¡Fenomenal golazo de Dimitri Payet! ¡Sí señor doblete del francés! ¡Y qué forma de anotar un doblete! y ojo con que en el episodio anterior fue gol de Angelo Gbona con asistencia de Lanzini y ahora es gol de Dimitri Payet con asistencia de Lanzini así que se está perfilando para ser líder de asistencias del equipo del argentino que le tengo mucha fe que me alegra mucho que en la realidad haya ido al West Ham y se haya ido del fútbol árabe de verdad cuando había visto esa noticia que dejaba River Plate por ese equipo sí me había entristecido un poco y vemos que ahora Manuel Lanzini en un mano a mano contra el portero ¿qué le sucedió al West Ham del episodio pasado? y no no cambié la dificultad sigue estando en clase mundial y sí está en clase mundial y créanme que está más complicado que el legendario el FIFA 15 si ya lo jugaron me van a dar la razón muchos hasta inclusive me decían que el profesional está más difícil que el clase mundial del FIFA 15 aquí el mano a mano Manuel Lanzini aprovechó gol y asistencia para el argentino en su debut también en su estreno en Bolet Ground muy buen partido para los que se estrenaron en este estadio y el público claro que va a vitorear a sus guerreros a sus muchachos a sus jugadores estaría genial estaría genial ya que les dejaba también la animación que FIFA una de las como 39 razones o más que por las que decidí escoger otro equipo de la Premier League y uno como el West Ham una animación como es el Forever Blowing Bubbles estaría perfecto que le dejaron un poco más y que salían las burbujas eso estaría increíble cuando es un partido del West Ham los invito a que vean al West Ham jugar en la realidad y más en esta realidad que les ha ido muy bien al inicio de esta temporada juegan muy bien tienen una afición hermosa y cuando entran a la cancha con las burbujas el Forever Blowing Bubbles se te pone la piel de gallina mientras tanto les muestro aquí que ya enviamos a un reclutador a Inglaterra obviamente porque la cantera del West Ham es una de las cosas más importantes en su historia son conocidos por desarrollar jugadores una de las muchas razones por las que escogí el West Ham y mandamos a Inglaterra pero también me puedes decir a dónde deberíamos mandar a los otros dos a Argentina a México a Escocia a Irlanda dónde debería ser en la sección de comentarios eso y algo más mientras vemos los entrenamientos que simulamos una vez más un leal youtubero propuso y tuvo muchos votos que ustedes decidieran un entrenamiento que se viera por episodio para no hacerlos más largos obviamente y que serán los entrenamientos un jugador por entrenamiento y ustedes en la sección de comentarios dejan su comentario y el comentario más votado o el que más se repita ojalá espero que sea el más votado será el jugador con el que lo usaremos en el entrenamiento en el siguiente episodio pueden dejar el entrenamiento y el tipo de entrenamiento que quieran ver así participamos son parte de mi cuerpo técnico ustedes y así vamos progresando a los jugadores obviamente cuando traigamos jugadores jóvenes de nuestra cantera también ellos van a recibir este esta votación pero por lo pronto con los jugadores que tenemos ahora a partir de este episodio en la sección de comentarios además de donde me digan a donde tiene que ir el reclutador díganme que jugador y que entrenamiento para el siguiente episodio los otros cuatro ya los elegiré yo y los simularé pero con el que lo jugaremos ustedes lo deciden mientras tanto nos enfrentamos al Burnout que en la realidad este fue un partidazo que ganó el Burnout 4-3 con triplete con hat-trick de Callum Wilson pero aquí vemos que en la primera jugada Andy Carroll aprovecha el rebote no sé por qué le peor desde ahí Dimitro me fallé pero por esto gol de Manuel Lanzini y así lo celebra Lanzini se está convirtiendo en referente del West Ham en el once de Carlos Reynoso se está ganando su puesto fijo vemos Andy Carroll de espaldas al arco una de las cosas que mejor sabe hacer el delantero inglés iba a decirle argentino pero es Lanzini el argentino Payet que le había ensayado desde ahí dijo lo noté en el otro episodio por qué no en el otro partido por qué no en este y decía que fue un partidazo en la realidad pero en este no fue así repito en clase mundial apenas me estoy acostumbrando obviamente voy a la universidad tengo tarea tengo otras cosas que hacer el canal es algo muy muy importante para mí obviamente disfrutar y jugar del FIFA 16 y traerles los episodios a ustedes es algo muy importante de mi día pero no puedo jugar como otros años como en la prep o en la secundaria que me la vivía jugando videojuegos si de verdad me la vivía viendo videojuegos y obviamente uno pierde vamos a decirle a la práctica porque muchos me preguntan cómo puedo mejorar en el FIFA y yo les respondo es jugando jugar 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 así mejoras en línea contra la computadora con tus amigos así es como mejoras es así como mejoras en cualquier cosa practicando 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 es la fórmula mágica y vemos que aquí están las calificaciones y luce bien y ya decía me tengo que acostumbrar al FIFA 16 y como vaya avanzando la serie y como vayamos adaptando a los jugadores al estilo de juego Carlos Reynoso pues ya se notará mucho mejor el estilo de juego y supongo que habrá muchas más jugadas interesantes de gol y vean al equipo que nos pusieron en la cap por cierto un dato curioso un dato invicto si lo quieren poner así y esto ya me había dado cuenta de un amigo que ve la serie que le agradezco mucho y aprecio mucho su amistad me dijo oye que curioso que el día que inició el modo carrera con el West Ham que fue el martes 22 de septiembre el día que salió el FIFA a la venta en México ese día fue eliminado el West Ham en la Capital One Cup ojo con ese detalle está curioso es un dato invicto y vemos que el Manchester City manda su once lujo y nosotros mandamos al equipo número B pero hablando del equipo número B es Victor Moses que está asidido del Chelsea que manda el centro por adiós sacó pero Calaballero en el fondo el contrarremate Sábrate Caballero en el fondo se equivoca la defensa Zorate Mauro Zorate gol de Zorate Kid como le dice Spencer FC el Zarate Kid por Karate Kid la película Zarate Kid muy listo me gusta mucho esa serie y su canal es posiblemente mi canal favorito con el que está como moldeado casi deportes y sueño y es mi meta que algún día sea algo similar a Spencer FC si no lo conocen ya les pasé el dato Mauro Zorate uno de sus jugadores favoritos del West Ham el West Ham es su equipo y vemos que aquí la jugada que estamos armando de espaldas al arco Zorate encuentra a Diapraz a Ko ve a Chikuku y a T que fue el que recuperó el balón ahí en tres cuartos de cancha que no se rindió que siguió la jugada siguió su trayectoria y él fue el que terminó empujando vemos como se da la vuelta no pierdan de vista a Chikuku y a T y vemos a Diapraz a Ko muy inteligente poniéndole el pase ahí donde debía estar Kuyate la definición 2 a 0 estamos repitiendo lo que el West Ham hizo en la realidad le quitaron el invicto al Manchester City en el Etihad le ganaron 2 a 1 y vemos que ahora el balón es para Wilfred Bonique encuentra a KDB Kevin De Bruyne Randolph se avienta para la fotografía gol de De Bruyne 2 a 1 y literalmente lo que les decía estamos repitiendo en la realidad solo que en la realidad fue en la Liga Premier aquí estamos jugando en la Capital One Cup que por cierto el Manchester City decía no con goles de De Bruyne Sterling y creo que Agüero anotaron en el mismo partido por primera vez que cuadro tiene el City en la realidad y vemos que ahora De Bruyne encuentra a Yaya Touré Touré ya como tú le quieras decir esto ya no sucedió en la realidad 2 a 2 preocupante preocupante este resultado y obviamente porque íbamos ganando 2 a 0 y no puedes dejar una ventaja así contra el Manchester City y menos en eliminación directa gol de Touré ya ya así que esto significa que nos podemos ir a medio tiempo en la Capital One Cup pero Víctor Moses no quiere dejar que suceda eso ya le dijo a Diafra sacó este balón para ti sacó para aquí y traje sacó minuto 120 del agregado despeja James Tonkins y el que entró de cambio Nikika Jelavich luchando corre corre Jelavich corre no dejes que nadie te detenga nunca sigue tus sueños penal sí señor penal y tienen que expulsar a Fernando bueno está bien lo tenían que haber expulsado no importa lo sorprendente es que no lo hayan expulsado Nikika Jelavich que entró del cambio el croata contra caballero Jelavich gol de Nikika Jelavich 3 a 2 al minuto 120 increíble así lo celebra el ex Hull City el ex Everton y así lo celebran todos vean esta hermosa imagen en Bolling Ground y vamos ganando 2 a 0 nos igualaron 2 a 2 ya escucharon a Bolling Ground ya escucharon a nuestros aficionados a los Hammers ganamos 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 Carlos Reynoso está implementando su filosofía de a poco de juego colectivo de juego alegre en ofensiva hacia adelante juego vertical vamos allá leales suberos así es como comienza una hermosa historia yo les prometí 5 o 6 temporadas de la mejor serie que ha visto este canal y prometo hacerlo con cosas como que ustedes eligen los entrenamientos ustedes eligen a donde mandamos a nuestros visores porque ustedes son parte del cuerpo técnico ustedes son aficionados y en algunos episodios ustedes serán la prensa porque habrá ruedas de prensa con Carlos Reynoso podrán mandar sus preguntas dejarlas en la sección de comentarios pero eso yo les indicaré cuando sea seguramente será cada 5 episodios por obviamente el tiempo que conlleva que hermosa afición que hermoso proyecto estamos montando con West Ham yo no entiendo porque hay gente que se cuestiona como el West Ham y son pocos lo que me alegra es que son pocos porque me decían porque en la Premier League y de verdad yo tengo mil y un razones por escoger estos modos carrera y para traerles estos episodios a ustedes que si los dijera y creo que estoy perdiendo mucho tiempo en explicar esto no valdría la pena una noticia muy fuerte que recibimos mala suerte nuestro capitán Novo está fuera dos meses también estamos esperando que regrese su lesión Carl Jenkinson nuestro lateral por derecha cedido del Arsenal así que va va a faltar mucha mucha temporada está desactivado el mercado de fichajes lo tendríamos que activar bueno se activa solo hasta enero y ahí es donde vamos a discutir con ustedes que son cuerpo técnico la junta directiva los aficionados los posibles fichajes no olvides dejar en la sección de comentarios que jugador debe ser el elegido para el siguiente episodio para el entrenamiento que deberíamos entrenar en su juego y a donde deberíamos mandar a nuestros visores además de Inglaterra leales youtuberos eso es Toño por este video muchas gracias ya sabes que hacer si te gustó los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas o que invites a tus amigos a que se suscriban amigos, familiares, vecinos conocidos a quien sea invítalo a Casi Deportes no olvides seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterado de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa cuando veo toda la actividad del canal calendarios videos subidos historia porque todavía hacemos historia o simplemente si me quieres saludar ver que estoy comentando algo en un partido en mi cuenta personal de cfcreynoso arroba cfcreynoso todo eso y mucho más en Casi Deportes muchas gracias por todo su apoyo esta serie me está fascinando y yo sé que muchos de ustedes están bien y le habéis estudiado para no alargarme más no olviden comer frutas y verduras y no olviden que yo pongo las mujeres suelas y los juegos de azar ¡ay nos olemos!